Eso es que don Luis nos acaba de relatar, que no le pase al Partido Socialista, no le pase factura. Evidentemente creo que sí. Es cierto que el Partido Popular en Castilla y León, pero más que nada por el rumrum que hay o que ha habido entre Díaz Ayuso y el líder nacional, en fin, bueno, pues puede que le perjudique ciertamente en las elecciones, ¿no?, ahora y demás. Pero, desde luego, no me creo en absoluto que no le perjudique al Partido Socialista. El Partido Socialista no tiene esa base que hemos estado hablando aquí. El Partido Socialista lo que está empezando a hacer es ingeniería social usando sus medios, porque viene la única realidad que ha visto el Partido Socialista. Últimamente han sido las elecciones en Madrid, y no es que las haya perdido, no. Es que las ha perdido, ha perdido la segunda posición histórica y tiene un desastre. Si ahora mismo le preguntas a cualquiera de la calle que te diga tres políticos socialistas madrileños, seguro que no sabe decir ninguno. No, estoy absolutamente convencido de que la gente no lo sabe. Entonces, eso mismo está pasando en Castilla y León. En Castilla y León, pero ¿quién se va a presentar por el peso en Castilla y León? La figura del o todopoderoso Pedro Sánchez no es ni grande ni nada, porque, como tú bien has dicho, han salido a la calle y en cuanto han salido a la calle solo se han ido pitadas, insultos, en fin, la gente está muy cabreada, muy cabreada, y son hechos objetivos. Es que parece que los medios de comunicación, hay veces que estamos, o los que participamos en ellos, estamos muy alejados de la realidad, nos parecemos cada día más a los políticos. Solo hay que salir a la calle y yo le digo a la gente, vean ustedes, que lo ven, el precio de la gasolina. Eso a la gente le afecta. Te guste o no te guste, le afecta. Le afecta el precio de la luz, le afecta el precio del gas. Es que el día 25, el día 25 publican en el BOE una subida en el precio de la hormona de butano de 15%. Eso no sé si se ha dicho.